Muy buenos días, vamos a hacer todos los horóscopos con el oráculo de las hadas, quédate hasta el final para escuchar el tuyo, no te pierdas ni nada, vamos a ver que nos van a decir las hadas, un consejito, muy bien, vamos a empezar con Capricornio, Capricornio, vamos a ver que te dicen las hadas, 2 de invierno, la indecisión te retiene, elige en función de lo que es mejor para ti, en lugar de intentar complacer a los demás, te sientes atrapado entre lo racional y lo emocional, pues las hadas te dicen que te dejes guiar, que te dejes llevar, que te dejes ser tú y que pienses en tus necesidades y no en las necesidades de los demás, ¿vale? Acuario, Acuario 5 de verano, tenga confianza, todo ocurre por una razón, aléjese de las emociones negativas de su entorno y estudie qué es lo que le preocupa y qué es lo que le da miedo, Piscis, Piscis 9 de invierno, miedo infundado, imaginar lo peor, autorizar a las preocupaciones a que tomen proporciones exageradas comparadas al problema, Aries, Aries la unidad, haga las cosas adecuadas por las razones adecuadas, compare el enfoque moderno y el tradicional para elegir el que le convenga, una comunidad espiritual, Tauro, Tauro 10 de verano, una vida emocionalmente enriquecedora en familia o entre amigos, criar hijos con sabiduría, personas en las que puede depositar su confianza, Géminis, Géminis la estrella, mire al futuro con esperanza y optimismo, la fe mueve montañas, felices acontecimientos le aliviarán de momentos difíciles, Cáncer, Cáncer princesa de primavera, optimista, entusiasta, creativa, enérgica, es hora de realizar tus sueños, Haz algo que amplíe tu horizonte, deja volar tu creatividad, Leo, Leo 2 de primavera, un futuro brillante viene a coronar sus esfuerzos y su creatividad, Acuerdo con personas que comparten sus sueños, grandes progresos, Libra, Libra tome las medidas necesarias para asegurar la seguridad financiera de sus hijos o de sus seres queridos, Invierta juiciosamente o prepare su jubilación, honre las tradiciones familiares, Virgo, Virgo, rey de otoño, compasivo, hecho y derecho, carismático y talentoso, Sea más categórico cuando sepa que es lo justo, todo va en su misma dirección, una buena persona o empresa para la que trabajar, Escorpio, escorpio, 5 de primavera, extremos opuestos, resultados y opiniones divergentes, sentimiento contradictorio hacia sí mismo o hacia los demás, Persona demasiado ambiciosa y sagitaria,